Gracias señor presidente, compañeros asambleístas, esta tarde quiero empezar saludando a la maestra Mary Zamora de verla aquí como gente libre en esta asamblea, porque así tenemos que ser los ecuatorianos, Mary, libres e independientes, señor presidente. Y es que el tema de esta tarde, señor presidente, es el presupuesto general del Estado del 2011, donde se intenta legalizar el despilfarro y el mal manejo de los dineros del Estado, o más claro dicho, de la platita del pueblo ecuatoriano, no de una mal llamada revolución ciudadana. Todos los escudos de la patria dicen gobierno de la República del Ecuador, a este panfleto que envía Correa, le pone el gobierno de la revolución ciudadana. Eso no está en ninguna parte, solamente en la mente de Alvarado se le ocurre seguir metiendo una mal revolución ciudadana. El nivel de gasto público, señor presidente y compañeros asambleístas, no se compadece con la realidad que vivimos los ecuatorianos. Hay que arroparse hasta donde la sábana da, ¿cómo se va a justificar niveles de inversión publicitaria? Escúcheme bien, niveles de inversión publicitaria que solo han servido para mejorar una irrealidad que no vivimos los ecuatorianos. Nos publicitan que todas las escuelas del Ecuador tienen computadoras, solo hay nueve escuelas del milenio. Esa en realidad la quieren seguir publicitando con este presupuesto, que no es ni del presidente Correa, sino este es el presupuesto de Vinicio Alvarado, que es el que administra este país. Así, pretenden desviar la atención de los actos de corrupción que están protegidos desde Carondelet. Así, pretenden desviar la atención de todos esos experimentos que fueron dados en Montecristi. Pretenden seguir los hermanos Alvarado enriqueciéndose en el Ecuador. Pretenden seguir dando a dedo los contratos publicitarios a sus empresas y a las empresas vinculadas a su círculo índice. Quiero decirles con cifras al país y a ustedes, compañeros asambleístas, difusión e información y publicidad para el 2011, 22.729.909. Y ahora hábilmente lo subdividen en el sistema de enlace ciudadano y le agregan 3.246.000. Vean ustedes, compañeros, el despilfarro de la publicidad en el año 2007, 7.500.000. El despilfarro en la publicidad en el año 2008, 15 millones. El despilfarro en la publicidad en el año 2009, 20 millones de dólares. El despilfarro en la publicidad en el año 2010, hasta octubre van 32 millones. ¿Quién responde por esa platita? La platita es del pueblo ecuatoriano, no de la revolución ciudadana, no de los que están junto al presidente Correa gobernando este país. Vean ustedes, pasajes al interior, 10.494.000. Pasajes al exterior, 4.871.000. Viáticos y subsistencias en el interior, 25 millones. La platita es del pueblo ecuatoriano. No de una mal llamada revolución que ustedes defienden, compañeros. Viáticos y subsistencias en el exterior, 7.028.000, más de 40 viajes ha hecho el presidente Correa. Innecesarios y excesivos viajes, y no contentos con haberse comprado un legacy, ahora le ordena a Tame que se compre un embraer para él poder viajar con más gente y que ese embraer tenga karaoke para irle cantando a su gente ahí. Así no se hace revolución, señor presidente. Por esto, rechazo que en dicho presupuesto se designe para los gabinetes itinerantes 25 millones de dólares, a un promedio de 526.750 dólares por cada sábado, lo que da un mensual de 2.107.000 dólares. Miren ustedes en esas sabatinas. El presidente Correa nos dice a los ecuatorianos, Primero Ecuador, página 10 de Diario Expreso de hoy. Lo entrevistan al presidente Correa en su domicilio, Primero Ecuador con zapatos adidas, vea. Aquí está el Primero Ecuador. Primero Ecuador, vota el chef ecuatoriano y entra el chef belga. Siga la... Señor presidente, Esa difusión de la memoria emblemática revolucionaria y fortalecimiento de una identidad nacional, a quien le falta identidad, a quien está asambleado en el país, programa de pensamiento político, 1.386.000 dólares. Señor presidente, compañeros asambleístas, para cubrir este déficit fiscal de más de 3.700 millones de dólares, ¿cómo vamos a hacerlo si el despilfarro empieza en carón de leche? Por eso, a ustedes les exijo, hagan carne, incentiven la producción, hagan leyes que produzcan empleo, que generen una lucha contra la delincuencia, producción, compañeros, empleo, seguridad es lo que necesita el Ecuador, y eso es lo que este presupuesto debería llevar. Por ello, señor presidente, Sociedad Patriótica propone devolver este presupuesto con las observaciones pertinentes para así poderlo aprobar con la mayor equidad y congruencia que el Ecuador necesita. Y no hacer como el presidente Correa, que ya no puede contestarme lo que le he demostrado, las mentiras de Carondelet, y ahora mañana pretende que ustedes, compañeros, me contesten a mí. Yo le voy a seguir luchando a Correa, por mentiroso, por proteger a los corruptos, porque para esa fue la lucha de ustedes, donde están los cinco ejes de la Revolución Ciudadana. No los veo en ningún lado, más allá que seguiré respetándolos a ustedes como compañeros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.